Sonido número 3, ahí estamos Hola, seguimos celebrando chicos Nunca pensé en amar Ahora que te siento cerca de mí Pienso que jamás podrá eternizar Este amor que hay entre tú y yo Después de lo que pasó No sé qué pensar de nuestro amor Solo yo sé que una palabra es Este amor que hay entre tú y yo Mírame y piensa en mí Aunque no me voy a llorar Mírame y piensa que Pero veo que uno se acabó Nunca pensé en amar Ahora que te tengo cerca de mí Pienso que jamás podrá eternizar Este amor que hay entre tú y yo Después de lo que pasó No sé qué pensar de nuestro amor Solo yo sé que una palabra es Este amor que hay entre tú y yo Mírame y piensa en mí No quiero que no quiero que no me dejes No quiero que me dejes tú llorar Mírame y piensa en mí Mírame y piensa que todo lo que hubo No sé qué pensar de nuestro amor Que bonito Canciones excelentes para todos los amigos Éxito de siempre Ángel Flores Ahí Qué bonito Qué bonito Víganle acá A ver Y ahora Escúchalo Carlos Dánchez Pido tus ojos tan cansados de llorar Y yo cansado siempre, siempre de escuchar Que empecemos otra vez Que hoy mire tu infidelidad Pero te juro que esta vez No caeré Y no me beses que tus labios Llevan ya El sabor de otra boca Que te amo No te des pinta Que ya no No quiero hacerte el amor Toma tus cosas de una vez Y márchate Oye, márchate Así Como dice Márchate 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 No te quiero ver Márchate Márchate No te perdonaré No Márchate Márchate Yo te quiero ver Márchate, márchate No te perdonaré, no Mira tus ojos tan cansados He llorado Y yo cansado siempre, siempre De escuchar Que empecemos otra vez Que olvide tu infidelidad Pero te juro que esta vez No caeré Y no me dejes que tus labios Lleva ya El sabor de otra boca Que te amo No te desvistas que ya no No quiero hacerte el amor Toma tus cosas y una vez Y márchate Márchate, vete A ver Márchate, márchate No te quiero ver Márchate, márchate No te perdonaré, no Márchate, márchate No te quiero ver Márchate, márchate No te perdonaré, no Márchate, márchate Así, así Salud Salud, compadre El cumpleaños Recita Ahí Esa es la actitud Que bonito Se fue Por favor Son Que bonitas canciones Señoras y señores Compartiendo con todos los amigos Esta noche La gente está activada La gente para bailar Gozar, disfrutar Hoy estamos aquí La verdad Dieron manera muy importante En este hermoso local Restaurante Palmenas Y bueno Queremos siempre aprovechar Para ir saludando A todos los invitados Y todas las invitadas Que nos acompañan El día de hoy Que nos acompañan